En aras de promover e instar a las empresas privadas a contribuir con la campaña Un Vaso de Leche, la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua inició este martes con el programa de apadrinamiento escolar a más de 361 niños y niñas de preescolar y primaria del Centro de Aprendizaje Brazos de Amor del Barrio Laureles Sur en el Distrito 7 de Managua. Aproximadamente medio litro de leche le fue entregado a cada niño y niña en este centro de estudios con el fin de fomentar el consumo de lácteos y de acompañar la merienda escolar que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entrega a los estudiantes a través del Ministerio de Educación.